Sigue creciendo, va en 9.3% en el mes de noviembre, esto es lo que acaba de decir el DANE. Aumenta 0.5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior, pero con un aumento del número de personas que se ofrecen para trabajar, lo que el DANE considera positivo. Para el DANE, aunque crece la cifra de desempleo, hay una recuperación del mercado laboral en Colombia frente a lo sucedido en los últimos cuatro años. La tasa de desempleo pasa del 8.8% en noviembre del año pasado a 9.3%, es decir, solo medio punto de más de la tasa de desempleo frente a los más de un punto o punto y medio que hemos visto en las lecturas mensuales de este año. La población ocupada creció en más de 413 mil personas y en esta ocasión el DANE destaca que los pequeños municipios están generando más empleo. Para noviembre de 2019 tenemos una población desocupada en el total nacional de 2.332.000 personas frente a 2.156.000 personas en noviembre del año anterior. En el mes de noviembre tenemos a 413.000 personas de más en situación de ocupación en el total nacional y 230.000 personas de más en situación de ocupación en 13 ciudades y áreas metropolitanas. El sector comercio, hoteles y restaurantes muestran un impulso importante. También continúa el buen desempeño de la construcción. Mientras tanto, el agro, el transporte y las actividades inmobiliarias han visto reducir su oferta de empleo. Más de 600.000 personas ingresaron a la ocupación en esa rama de actividad, específicamente en restaurantes y cafeterías distribuidas no solo en el contexto urbano, sino también en los pequeños municipios del país. En consistencia con la reducción de las tasas de informalidad laboral urbana, pues estemos generando empleo de relativamente buena calidad en el país. Entre septiembre y noviembre las ciudades con mayor desempleo son Quibdó, Ibagué y Valledupar, mientras aumenta el nivel de migrantes venezolanos sin trabajo. De nuevo las mujeres son afectadas con el desempleo.